El principio de Pascal afirma que si se ejerce una presión en un fluido en reposo, ésta se transmite de igual forma en todos los puntos del fluido. Gracias a ella, los ingenieros han sido capaces de crear la prensa hidráulica, entre otros. Para ver si las personas del común entienden este principio, nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué cree que pasa si se golpea una botella de vidrio llena de agua por la tapa? ¡Suscríbete al canal! Independientemente de un golpe seco o como tú le vayas a pegar. Te explota, pero así es que explota y explota la botella. ¿Y por qué? Por el aire que le impulsa se le sale el fondo, se le sale el fondo, ¿por qué? Esa respuesta si no se la tengo, pero sí, es seguro que se le sale el fondo. Ay no, ven, es una pregunta. ¿Por qué? No, no sale, no sale. No, o sea, no. El golpe es muy fuerte para que la transmisión de la fuerza puede vencer la unión del vidrio que tenga bajo el fondo. No creo que se pasa. No, ¿y por qué crees eso? Porque no está pegando en el material que es frágil. O sea, ya estoy hoy, pero no se pasa. Algunos dijeron que se rompe la botella y otros dijeron que no pasa nada. Veamos en realidad qué sucede. Materiales Agua Una botella vacía de vidrio con tapa. Procedimiento Se vierte agua en la botella sin llenarla. Se pone la tapa y se le aplica fuerza a la tapa. Veamos qué pasa al hacer el experimento. ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos ver claramente que la botella se partió en el fondo. Ahora veamos por qué pasó esto y cómo se relaciona al principio de Pascal. Llamamos el punto más alto de la botella 1 y el punto más bajo 2. El principio de Pascal afirma que la presión ejercida se transmite de igual forma tanto en el punto 1 como en el punto 2. Llamemos a esta presión P. Como presión es fuerza entre área y área en 1 es menor a la área de 2, la fuerza en 2 debe ser mayor para que se mantenga la igualdad. Por esto, la fuerza que se aplica en la tapa se magnifica al llegar al fondo permitiendo que se rompa la botella. ¡Gracias! Ahora sí ya han rendido el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!